Eres mi fuerza y refugio, mi amado y abrigo, mi sustento en quien confiaré. Eres mi luz y mi salvación, olor o tan fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres mi fuerza y refugio, mi amado y abrigo, mi sustento en quien confiaré. Eres mi luz y mi salvación, olor o tan fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres todo para mí, mi maná y el desierto. Tú eres mi río en la soledad. Tú eres mi fuerza y refugio, mi vida. Cuando todo parece ir mal, y los fuertes vientos de la tempestad. Tú eres mi fuerza y refugio, mi salvación, olor o tan fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Tú eres mi fuerza y refugio, mi amado y abrigo, mi sustento en quien confiaré. Tú eres mi fuerza y refugio, mi corazón. Tú eres mi fuerza y refugio, mi amado y abrigo, mi sustento en quien confiaré. Tú eres mi fuerza y refugio, mi corazón. Tú eres mi luz y mi salvación, olor o tan fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Tú eres mi fuerza y refugio, mi corazón. Tú eres mi fuerza y refugio, mi corazón. Eres gozo en la tristeza, eres fuerza en mi debilidad, eres paz en la tormenta, eres luz en la oscuridad, eres gozo en la tristeza. Eres gozo, eres fuerza en mi debilidad, eres paz en la tormenta, eres luz en la oscuridad, eres gozo en la tristeza, eres fuerza en mi debilidad, eres paz en la tormenta, eres luz en la oscuridad. Eres gozo, eres mi fuerza en la oscuridad, eres mi amor y abrigo, mi sustento en quien confiaré. Eres mi luz, mi salvación, oh loca fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres mi luz, mi corazón, oh loca fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres mi luz, mi corazón, oh loca fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres mi luz, mi corazón, oh loca fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres mi luz, mi corazón, oh loca fuerte, por eso en ti confía mi corazón. Eres mi luz, mi corazón, oh loca fuerte, por eso en ti confía mi corazón. ¡Oh, qué bueno!